Hola que bueno verlos quieres confeccionarle una camita a tu mascota pues ahí te van los materiales utilizarás una lámina de cartón según el tamaño de tu mascota papel tijera goma de pegar lápiz pincel y pintura marca en el papel la mitad de un óvalo y recórtalo con esta plantilla marca el óvalo completo sobre el cartón y córtalo toma otro cartón preferiblemente largo y corta una tira de 12 centímetros de ancho verifica que las vetas del cartón estén perpendiculares al corte puedes rebajar un poco la tira desde el centro hasta las puntas pégala por todo el borde del óvalo una vez seco puedes ponerle el nombre de tu mascota y decorarlo como gustes si quieres seguir reciclando para el cojín toma un pullover que ya no utilices y con la ayuda de un adulto se cose los bordes formando un óvalo luego se rellena con otras telas viejas y ya está lista la camita de tu mascota no olvides de escribirme ahí tienes mi correo nos vemos pronto no 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 ¡Gracias!